Monseñor Cristóbal, ¿usted recuerda cómo fue para nacionalizarse como paraguayo? Esta es una pregunta que suelen hacer muchos. ¿Cómo tenemos al Padre Cristóbal que estuvo por aquí que se ha nacionalizado paraguayo? Incluso cuando supimos y todo decían, ya tenemos el primer cardenal paraguayo, ¿verdad? Justamente por eso. ¿Usted recuerda cómo fue eso? Pues sí, fue después de la caída de Stroessner. Yo quise ser paraguayo desde el primer día que puse el pie en Paraguay. Pero lógicamente ese es un proceso, ¿no? No llegas y te haces paraguayo. Primero hay que mover el corazón, primero hay que aprender a dejar la C y la Z y empezar a hacer y a decir. Después hay que aprender ciertas frases, por ejemplo, a decir, No pues, o como le dije una vez que tuve un accidente de coche y le llamé a mi hermano, el Padre Miguel Ángel Cardoso. Le dije, Miguel Ángel, me chocaron todito mal. Y me dijo, eso ya eres paraguayo. Aprender a decir, vení pues, o a decir los perros, todo eso. Bueno, hay que hacerse paraguayo. Y después cuando ya cayó Stroessner, pues me decidí a pedir la nacionalidad, porque por un acuerdo entre España y Paraguay se pueden tener ambas nacionalidades. Sin renunciar a la propia se puede adquirir la segunda. Y eso a mí me gustaba, eso. No renunciar a mi origen español, pero a obtener la nacionalidad de Paraguay. Yo no quería que me la diese Stroessner. Entonces, esperé cinco años, del 84 al 89, y tenía una amiga abogada que me gustaría volverla a ver, Kika, que trabajaba en el Obispado, Francisca. Y le dije, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer este trámite? Porque es un trámite jurídico. Pero le dije una cosa, si hay que pagar alguna cosa, porque legalmente hay que pagarlo, lo pago. Pero ninguna coima. Estamos de acuerdo, aunque tarde, aunque no llegue, pero no estoy dispuesto a obtener algo, diríamos, coimeando. Y así empezamos y tardó dos años. Por ejemplo, uno de los trámites que es que tú declaras un domicilio y la policía tiene que ir a constatar que verdaderamente vives allí. Yo declaré que vivía en el Colegio Monseñor Lazaña. Era públicamente conocido y la policía retuvo el expediente durante seis meses porque no tenían gasolina para ir a constatar si yo vivía en el Monseñor Lazaña. Y claro, y yo decía, ¿y qué problema? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y estaban esperando y yo le dije, bueno, ¿y cuánto cuesta la gasolina? Y yo decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, habrá que ver cómo solucionar este problema. Pero yo no soltaba. Entonces, me dijeron, bueno, también podrían venir dos testigos con usted y declarar que usted vive. ¡Ah, si es eso! Y yo enseguida fui con dos testigos, declaramos y ya está. Pero el expediente se paró seis meses ahí esperando que hubiese gasolina. Y la gasolina no llegaba. Y finalmente fue en la Corte Suprema donde el doctor Adriano Irala Burgos, me recuerdo bien, me recibió y me hizo el examen, prácticamente me eximió del examen de Geografía e Historia paraguaya para darme la nacionalidad que consiste en recibir un diploma donde se declara que has obtenido la categoría de paraguayo naturalizado, es la expresión. Y lo conservo enmarcado con mucha alegría porque ser paraguayo ha sido para mí una gloria. Y agradezco al pueblo paraguayo de haberme adoptado y de haberme permitido ser uno más en este pueblo al que tanto amo. Yo lo he adoptado, he adoptado a Paraguay como mi patria y Paraguay me ha adoptado a mí como su hijo.